¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal y a un nuevo vídeo Sí, lo sé, no puedo pararme de hacer cosas en el cabello Y es que este sábado pasado estaba yo a las 11 de la noche con mi móvil mirando fotos de cuando llevaba flequillo Y me dio el verazo y me fui al baño pues a cortarme el flequillo Y así ha quedado, la verdad que no quedó tan mal Hoy la verdad que le he dado un repasillo porque ya lo tenía un poco largo Y nada, como veis en la miniatura hoy os traigo un vídeo súper diferente Es un vídeo que nunca he hecho en el canal Pero realmente es de los vídeos que más me gusta ver en Youtube Así que en este vídeo os traigo 24 horas Bueno, realmente es un día comiendo con novedades de Mercadona Y si veo que es un vídeo que gusta pues iré haciendo más del estilo Por cierto, ya somos mil personas Ahora mismo estamos a jueves y somos 1018 Muchísimas gracias a todos desde el primero de hace un año que se suscribió al último de hoy Os estoy súper agradecida y para los que no estéis suscritos aún Os podéis suscribir aquí abajo que me ayudáis un montón También le podéis dar like al vídeo Y nada, que no me enrollo más y empezamos con el vídeo Pues primero empezamos con el desayuno Y para beber compré este fumo de aquí Que se parece al de mango y naranja Que me gustaba tanto y que ya probé Pero este es de melón de este naranja ¿Veis? Lleva mango también y lleva piña No sé si me va a gustar mucho Porque alguna vez he probado este melón de aquí Y no me gusta Tiene un sabor que no me acaba de gustar Pero bueno, su concentración Tiene un 20% de puré de melón de cantalupo Pero bueno, probaremos a ver qué tal Compré estos panecillos sin gluten Son como un pan así como de hamburguesa Pero yo lo que haré será tostarlos Y poner dentro lo que os voy a enseñar A ver qué tal A ver, ya sabemos que el pan sin gluten no es muy bueno O sea, no está muy bueno Pero bueno, le daremos una oportunidad Y después como novedad también en la sección de quesos Había este queso tierno de vaca Juego que será un queso normal Pero bueno, me apetecía probarlo también Lo haré en formato de sándwich Y por no ponerle solo queso También le pondré un huevito Que me lo haré revuelto Bueno, bienvenido al comedor Para no aburriros todo el rato Con el mismo plano de la cocina Así que nada, voy a empezar a desayunar La verdad que el sándwich que me he hecho Tiene muy buena pinta Y el queso es de este que se deshace Pero primero vamos a probar el zumo Porque tengo mucha sed Así que a ver qué tal Primero lo voy a remover bien Oh, que no puedo Y vamos a probar Se nota el melón Pero no demasiado Lo que es la combinación entre el melón, la piña Y el aguacate iba a decir Y el mango De alto Que o sea, como que queda bien el conjunto Le doy un 7 de 10 Y ahora vamos a hacer la cata De el sándwich A ver qué tal está Voy a coger este El pan no está mal Para ser sin gluten Está muy bueno Voy a probar el quesito solo Está muy bueno Porque se deshace Creo que está entre un semicurado Y uno de esos que son light Súper, súper suaves Pues está ahí a la mitad La verdad que está muy bueno Para haceros sándwiches así O sándwiches de jamón y queso y tal Muy buenos Y el pan La verdad que muy bien Mejor de lo que me esperaba Además lo he tostado un poquito Y le he dado que el pan tostado Siempre está buenísimo Pero esto para ser sin gluten La verdad que está muy logrado Ah, y vamos a por las notas De el queso y el pan Al pan le pongo un 8 Porque para ser sin gluten Está muy bueno Y después al quesito Le pongo un 7 Si le pongo un 8 os mentiría Así que un 7 también Como el zumo Porque es eso Está bueno Pero hay quesos mucho mejores Y bueno, me queda la mitad Del sándwich Y lo que voy a hacer Es comérmelo De mientras que miro a Marta Caballero Que ha subido un vídeo Del caso de Mario Biondo Que yo no tenía ni idea De todo esto Yo no sé dónde vivo Pero no tenía ni idea La verdad O no me acuerdo De que pasara todo esto Y estoy alucinando Con Raquel Sánchez Silva La verdad Pero bueno Ahí lo dejo No voy a decir nada Porque sé que hay mucha controversia Con el tema Nosotros nos vemos A la hora de comer Que tengo muchas ganas Ya veréis Bueno pues ya son las 2 de la tarde Y ya toca comer Y os voy a enseñar Las cositas que he comprado En primer lugar He cogido Estas croquetas vegetales Realmente son como Caprichos Delicias vegetales Están hechas a base De verduras Y especias Yo esto realmente No lo había visto nunca No estaba el cartel de novedad Pero creo que es bastante nuevo Así que esto lo voy a hacer En la freidora de aire Y haré 2 o 3 como mucho Porque os tengo que enseñar Más cositas También he comprado Las guiozas de pollo Que las guiozas de pollo Sí que es verdad Que no es una novedad en sí Sí que no hace días que está Hace ya unas semanitas Pero yo recuerdo Que es bastante nuevo Porque antes siempre compraba Las de verdura Porque no estaban las de pollo Así que las he comprado Para probar Y lo mismo Haré como 2 o 3 como mucho Y esto lo haré En la sartén Para que quede como un poco crujiente Y por último Como plato principal Haré este salmón Con arroz al curry No sé bien Cómo se prepara Vale Sí se prepara En el microondas No perforar el film Y calentar 3 minutos En el microondas Así que esto Es lo último Que voy a hacer Y después se tiene que dejar Reposando un minutito Mirad Aquí está la opción De hacerlo en la freidora De aire Y pone que se tiene que dejar 8 minutos Mirad Me recuerdan A los nuggets de pollo Esto tiene pinta De estar muy bueno Y como os he dicho Haré 2 o 3 como mucho Para no llenarme Vale Pues como veis Voy a hacer 3 Y lo voy a dejar 8 minutitos A unos 180 grados A la sartén Con la que voy a hacer Las guiozas Le he echado un poquito de agua Para que primero Se hagan al vapor Y son tal que así La verdad Que tienen pintaza Bueno Pues ya estoy lista Para comer Y bueno Esto tiene una pintaza Mirad Primero os enseño El salmón Mirad Que pintaza Esto es el arroz Y el salmón Y realmente Se ha hecho súper bien En estos 3 minutos Como no he hecho agujeros Se ha hecho Pues todo Como mucho mejor Y tiene muy buena pinta Y después Tengo por un lado Las guiozas Que realmente No se han hecho Tanto como me hubiera gustado Me gustan como más Tostaditas por abajo Y aquí están Las delicias Así que voy a probarlo todo Que por cierto Estoy con esta bebida De aquí Es una bebida Japo Que la he probado Para TikTok Y bueno Pues me la voy a acabar Y la verdad Que está súper buena Y me he puesto Un poquito de soja Aquí Para acompañar Con las guiozas Y bueno Primero voy a empezar Con las guiozas Voy a abrir Para que las veáis Por dentro Ay Que se cae todo ¿Veis? Lleva como Aparte del pollito También lleva Verduritas No me encanta La verdad A ver Con la soja Con la soja Mejora Pero Me gustan más Las de verduras La verdad Les doy un 6 de 10 Porque la verdad Que si no es por la soja No me gusta mucho Vale Y ahora voy a por Las delicias De verduras Que esto pues Por dentro Lleva todo de verduras Mirad el humo No sé si se aprecia Pero vamos Esto está quemando Está un poquito Soso ¿Sabéis qué? Le voy a echar soja Definitivamente No me han encantado Tampoco Oye Qué chasco tío Pensaba que me iban a encantar Las dos cosas Porque tenían como Súper buena pinta Me ha gustado más Las guiozas Que las delicias Las delicias Están súper sosas Si queréis comprarlas Acompañarlo Con una salsa Que esté buena Una mayonesa Una lioli O algo Porque es eso Las veo un poco insípidas Les doy un 5 de 10 Porque si Son pasables Son comibles Pero No lo volvería a comprar Y ahora sí que sí Vamos a por el plato Estrella Primero voy a probar El arroz Es arroz De este basmati Es arroz largo No se aprecia mucho En la cámara Pero es largo Lleva Zanahoria Creo que lleva Huevito también Voy a probar Está bueno Voy a por el salmón Que el salmón Realmente es salmón Pero supongo que Le da el toque Con el curry El salmón En este caso No lleva sal Ni nada Así que es mejor Mezclarlo todo Y aquí hay Un poquito de todo Salmón Y arroz Que aproveche Así sí que está bueno Pero lo que voy a hacer Como veis Es machacarlo bien El salmón Y removerlo Con el arroz ¿Veis? Y así todo mezclado Seguro que está Mucho más bueno Para los amantes Del salmón Y del curry Lo recomiendo mucho Le doy un 8 de 10 Bueno chicas Pues yo Voy a acabar De disfrutar De este manjar A medias Y nada Nos vemos En la merienda Bueno son las 5 de la tarde Acabo de venir del fisio Y tengo un poco de hambre Así que voy a merendar Y me voy a comer Un flan de estos De proteína La verdad que tiene Muy buena pinta Tiene 10 gramos De proteínas 62 calorías Por flan Es 0% materia grasa Y 0% azúcares Así que a ver que tal Por lo que puedo intuir Es un flan de huevo Eso espero Porque los de vainilla No me gustan nada Cada flan Contiene 100 gramos Y es tal que así Es como un flan normal Pero de proteína Que raro por dentro Mirad Tiene como arruguitas Y voy a hacer la cata Tiene poco caramelo La verdad Tiene muy poco caramelo Y la textura La verdad Que no es muy apetecible Vamos a ver No está mal Pero a ver Se nota que no lleva Muchos azúcares Y se nota que es un flan Como más fit Le podría dar un 6 de 10 Como mucho Pero oye Como un flan De los de toda la vida No hay nada Es de huevo Pero es que tiene un sabor Muy raro Voy a ver los ingredientes Leche desnatada Clara de huevo Claro no lleva el huevo Lleva la clara del huevo No lleva el huevo entero Proteínas de leche Caramelo líquido Muy poco El caramelo líquido este Es jarabe de maltidol Y colorante Vamos que es Muy bueno tampoco es Edulcorantes Eritritol Sucralosa Sal Puede contener tazas de almendra Así que los intolerantes A los frutos secos Y tal Tener cuidado con este producto Pero que vamos Que esto de sano No tiene mucho Que sí Que no engorda tanto Porque no tiene tantas grasas Ni tantos azúcares Ni eso Pero que bueno Que oye Como un flan Han hecho en casa De toda la vida No hay nada Bueno pues ya es la hora De la cena Son casi las 9 de la noche Así que os voy a enseñar Lo que he comprado Para cenar En primer lugar He comprado Este puré de calabacín La verdad Que hay un puré En el Mercadona Que es de espárragos Y está súper bueno Ese me encanta Y he visto como Novedad Que había este De calabacín A ver El puré de calabacín A mí en casa Me sale súper bueno Pero como tenía que hacer Este vídeo Y he visto que estaba El cartel He dicho Venga va Voy a comprarlo Y así les digo A ver que tal está Es 100% vegetal Así que entiendo Que no lleva ni quesito Ni nada de eso Yo sí que le echo quesito Siempre cuando lo hago Porque creo que le da El toque Le da como más cremosidad Y pone que se tiene que dejar Dos minutos En el microondas Así que bueno Esto lo voy a hacer después Y como proteína He comprado Este pollo Rebozado Es un pollo Rebozado Con ajo Y perejil Creo seguramente Que será el mismo O parecido Que este de aquí Que también es de Mercadona Al ser un producto de Mercadona Será lo mismo O muy parecido Y son solomillos de pollo Empanados sin gluten Sin gluten Ah porque el rebozado Es de harina de arroz Y harina de garbanzo Bueno Para los que seáis Intolerantes al gluten Que sepáis que esto Sí lo podéis comer Así que nada Esto A mí como me gusta más Sinceramente Es con aceite Es frito De toda la vida Así que no lo voy a hacer La freidora de aire Además que también Va a comer mi chico Y a él El pollo Rebozado Le gusta de toda la vida Pues como se ha hecho Siempre En aceite Así que voy a hacerlo Así Nosotros siempre Cocinamos con aceite De oliva Sea lo que sea Sea frito Sea ensalada Sea pasta Sea lo que sea Nunca utilizamos aceite De girasol De hecho en mi casa No tenemos Porque el aceite Que nos gusta Es el de oliva Este es virgen extra Es del pueblo De mi chico Y nada Le he hecho un poquito De aceite Un poquito Bastante Lo que pasa Que como se nos está acabando No lo quiero terminar Es un aceite caro Pero la verdad Que está buenísimo Y nada Voy a encender el fuego Al 8 Fuego fuerte Para que se caliente Bien el aceite Bueno pues ya tengo La cena lista Aquí está El puré De calabacil Y los solomillos De pollo Empanados Uy que se caen Y bueno Primero voy a probar El puré Y lo voy a probar Sin nada Y después le echaré La mozzarella Que seguro que está Súper bueno Pues está bueno Está bueno Le doy un 8 de 10 No le doy un 10 Porque le falta queso Que ahora se lo voy a echar Por cierto Si oísme los de fondo Son mis gatos Que esta es Su hora de jugar Y nada Le voy a echar Un poquito por encima Y lo voy a remover bien Voy a probar Muy bueno Vale y ahora voy a probar El solomillo De pollo Empanado Que esto seguro Que está bueno Es tal que así Y para dentro Pollo empanado Muy bueno ¿Sabéis como está Más bueno el pollo empanado? Mirad que he hecho Agioli El pollo empanado Con agioli Es de los mejores Manjares que hay De verdad Mirad Aquí tengo todo el tenedor Lleno de agioli Increíble Ahora sí que le doy Un 10 El primer 10 Y el último Porque ya se acaba el vídeo Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo De hoy No os enseño más Porque realmente Mi chico está esperando Para venir a cenar Que le he dicho Que tenía que grabar esto Y nada Decidme si os ha gustado El vídeo A mí la verdad Que me ha gustado mucho Hacerlo Además lo he ido editando Durante el día Y ya me queda solamente Editar el cacho de la merienda Y la cena Y nada Como he dicho En el principio del vídeo Si os ha gustado Darle un like bien grande Si no estáis suscritas Suscribíos aquí abajo Que me ayuda muchísimo Y nada Que muchísimas 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 gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua